Una, dos, tres, cuatro Una, dos, tres, cuatro Una, dos, tres, cuatro Porque al parecer ha sido un final Uno, uno, más de dos ¡Arriba! Se que vale la pena vivir Se que vale la pena vivir Por amor, camina por amor Todos, nueve, nueve, nueve ¡ one, dos, tres, cuatro! Todo el mundo en spunt ¡Para與 beheldas! ¡Arriba! Todas todas las actividades ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!